Mother Uff, Abaddon Me gusta el Abaddon No era la primera vez que lo hacía ¿En serio? ¿Ha dicho más cosas en este canal? A ver Bueno, supongo que se le va, Neo Mensajes 3 ¿Me puedes conseguir ayuda del afiliado? Ok, bro, gracias Estoy en directo O sea, literalmente solo vino aquí A hacer eso, ¿no? En el 2020, joder Qué buen año No, la gran... bueno, no lo sé Creo que la gran amnistía fue ahí Puede ser Pero no, porque solo tiene un veto Y es el que le acabamos de poner Entonces, no, no, no No fue... No fue absuelto en la gran amnistía Seguramente dijo ¿Me puedes ayudar a hacer el afiliado? Yo le di un consejo sabio Y desde mi sinceridad Porque es... Tiene tres mensajes ¿Me puedes ayudar a conseguir afiliado? Y es Ok, gracias Y el siguiente es Estoy en directo O sea, solo tiene esos tres mensajes O sea, que a lo del afiliado Yo le contesté algo Vale Esta pluma es la de Los Ángeles Entonces Yo pues supongo que le daría un consejo millonario Y el tío dijo ¿Tu consejo millonario? Me lo paso por la polla Voy a ir a spamear La pluma Que cuando matas a un ángel No te da fragmentos de la llave Te da ítems de la puzla del ángel Bof Los huesos rotos Lazarus delirium ¿Cómo? ¿Cómo me los he hecho? La pluma mala Supongo que Se refirían a la negra Que es la que te da Daño por tener Ciertos Ítems del pacto Es un poquito ¿Sabes? Un poquito rarita esa pluma Podéis dejar de reventarme Coño Entre el bad trip Esto y lo otro Las que me acabo de comer Tío El comando Ruta Santi Supongo que quieres A ver Primero Se pregunta Y después Se empiezan a spamear Comandos ¿Vale? Porfa Es más fácil Preguntar Que Otra cosa Si queréis algo Preguntar No pasa nada Pero aquí Y en todos lados Ese mod Pues Me define La verdad Es un mod Que dice No hay cojones Agarran eso Yo lo agarró No hay cojones Y chaval, me ha pegado a dos casillas, eh. Pero unos ángeles al menos para aprovechar la pluma y ya veremos después lo que pasa. ¿Bombas o no balls? Creo que bombas, la verdad. Porque así tenemos... Aprovechamos el two of clubs. Nos vemos, coge, que vaya bien. Literalmente es que ver una wildcard es complicado. Creo que no vi ninguna incluso en toda esta round. No hay mucho bueno que comprar. El boss va a ser Colostomy, ya verás. Tampoco me hace muy feliz, la verdad. Tampoco me hace muy feliz, la verdad. Duría el paella antes ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola, Mario! ¡Muchas gracias! ¡No! ¡Venga un like ahí al directo! ¡Me cago en mi madre! ¡Suscríbete al canal! 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 Joder. ¿Cómo están poniendo esto? Pacto con 72%. Optimista. Imagínate que me van a operar un día y me dice... Doctor, tienes un 62% de posibilidades de morir. ¿De coña? O sea, de vivir, perdón. De coña, pero... Yo le he tirado a pen. ¡De coña, loco! ¡No! La presión no la hace Edmund. ¡No lo sabemos! ¡¡No lo sabemos! ¡No 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 tremendo esto, pero que pañé! ¡No lo sabemos! No lo sabemos! ¡No what the hell ... Lo Mile, de coña la pijo, humm! ¡No lo sabemos! ¡No lo sabemos! No, no tenemos cielos. La Estrella Blaine Me gusta 20% Claro que en el 20% del video es como la polla Hostia tú Dos campeones de estos de hueso Eso sí es rayarse La Estrella Lentamente se mueve hacia el boss Y en su aura Eres como Jesucristo la verdad Uy me has baiteado pensaba que iba a ir la secreta Y me has baiteado pensaba que iba a ir la secreta Esto me entra la verdad Y esto gratis Pues también Como sabes donde va el rayo A ver El ángel normal Vale Si mueve las manitas Lo va a tirar hacia delante Y si mueve O sea si se iluminan las manitas hacia delante Si se iluminan las alas hacia en V Y el rojo igual Si se iluminan las manitas Lo va a tirar En Lo va a tirar en cruz Y si no lo va a tirar en diagonales Y si no lo va a tirar en diagonales Y si no lo va a tirar en diagonales Y si no lo va a tirar en diagonales Y si no lo va a tirar en diagonales Bombes The Lovers The Lovers The Lovers Ese sitio nunca lo vi Hombre Pues hay que verlo Ya es hallado Entonces ya no necesito Esto Estas son las minas En Repentance Si no tenéis Repentance Normal que no lo hayáis visto Aunque este también Me gusta ¡Opa! Como hace pique en el vídeo ese Mejor activa Depende del personaje La pala es muy buena Defined es muy bueno Eh... No sé La verdad Hostia la meca ¿Eh? El Curve Dejor dorado Tú Poooh Glass Cannon Glass Cannon para The Lost Por ejemplo Pero claro Para The Lost Pues igual es mejor Libre las sombras O la galleta O... Ya veis Que los activos son bastante circunstanciales En muchos aspectos Ponete que la pala te asegura Un trampilla con escalera por el piso Que no es nada 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 desdeñable ¿No? Teleport 2.0 Si lo sabes aprovechar Es una flipada Porque las serras Son muy poderosas En otros casos Pues tu mejor activo Será El libro a las sombras Ay, ay Todo el mapa Y vas a la error Sí El TP 2.0 Es bueno Para Time Decaín Chicos Lo mejor es que veáis A mi canal de Youtube Que tengo un montón De partidas Con él Para que sepáis Cómo van Cómo van sus mecánicas Y todo Hice una serie Así que os recomiendo Que la vayáis a ver Vale Si este juego Me tira en vez ¿Este quieres decir El Isaac? ¿O cuál? Tío, y una llave Para ese cofrecito Hombre, si lo quieres probar Es muy fácil de conseguir En versión social Pero suele ir En cualquier tartana Tienes la devolución De Steam también Tienes la devolución Casi lo abro Hombre, pero Es que Trisagion O sea No es que Te vaya a ir mal Por Trisagion O por tal Es porque el juego Tiene muchas limitaciones Claro O sea Es que el juego Literalmente peta Yo tengo una 490 Y el juego Pues explota Claro Pero eso es por culpa Del juego Pero este juego Funciona bien En la mayoría O en casi la mayoría De los casos No os preocupéis Por eso No estamos tan alejados Del PC de Ibai Lo que pasa es que El PC de Ibai Tiene Supongo que Un Procesador Tal Tal Pero Joder Con los trinquets Pero en materia De componentes Es decir Tenemos la mejor gráfica Del mercado Es decir Mejor gráfica Que esta Solo que En procesador Pues si Mira Dice Green Que el mío Es algo mejor O al mismo nivel O sea Que Ibai A chuparla Con eso y más El tema de la gráfica Tendrá que ser la misma Y va a intentar Y va a intentar Una 490 Porque Más opciones Tampoco es que hayan No O sea Desde el final Lo que he dicho Es el juego Que Es el juego Que En su Interior Pues Va petando ¿Por qué? Porque No está diseñado No está bien Bien optimizado Para ese tipo De sinergias Sí No hace falta Es decir Voy a aprovechar Ese ordenador Dijo Absolutamente Nadie Para hacer Just chatting Vale Igual que yo Paje con la Lysan Pero No me gasto 30.000 euros Sabéis Más Es así Bien 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 No agarro yo el Cursed Eye Ni borracho en pelea Ah, pero es mausoleo Me lo tendría que llevar a las peleitas A no ser que encontrase una salida No, Ibai ni siquiera la ha pagado Que está patrocinado por Asus, ¿no? Creo Pero bueno Es una Es una demostración, ¿no? Ahí sale ahora En el piso de antes me hubiera venido bien Me la voy a jugar A esto, ¿no? Mira Advertencia sobre una infracción El Libia ha sido denunciado como un contenido sexualmente provocativo El incumplimiento reiterado de las normas Podría provocar la suspensión de tus lives Me acaba de salir un anuncio en TikTok ¿Y qué haces contra eso? ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer contra eso? Literalmente cero herramientas de moderación Cero herramientas de nada ¿Vale? ¿Te pongo cachondo? Lo siento Soy así Te pongo cachondo, lo siento Soy así Hay que no proteger al niño Me ha costado, ¿eh? Pero lo he protegido Si es que no he hecho nada Absolutamente Quiero decir No tiene sentido El Joker si me había salido de pacto, ¿no? ¿O no me ha salido de pacto? Sí, me ha salido de pacto Si lo proteges a la fantasmita Te pagan el siguiente piso Joder, pero eso es sexualmente provocativo, tío ¿La pala sirve para... Para ir al siguiente piso O para abrir una trampilla con escalera? A ver si no se puede decir ni... Ni eso, hombre Si lo usas en un sitio normal Te dará acceso al siguiente piso Si lo usas en el elemento decorativo del suelo Te abrirá una trampilla con escalera una vez Lo guardo, pues, no sé Para el último piso Que no tienes asegurado pacto, por ejemplo O para este si no me sale En el último piso No hay pacto Entonces puedes tirar Joker y acceder a él De manera no natural No, pero me sale la advertencia por infracción Es decir, no... No he hecho nada de eso, yo Que estás tranquilo La última vez ni me revisaron la apelación Por eso es lo... Por lo que no estoy tranquilo Porque pueden no revisarme la apelación Y sí me molestaría, pero... Y sí me molestaría, pero... El niño sobreviviendo como puede ¿Dónde quedó el Joker? Me lo he dejado sin querer, tío Ah, no, lo he usado, ¿no? Sí, lo he usado Perdón Me lo voy a decir, me lo he dejado sin querer No, si lo acabo de usar No, si lo acabo de usar Tremenda tienda Tremenda tienda, eh Classic dude Bueno, he sobrevivido todos los pisos Que iba a dar recompensa Mira, mira, mira Cómo me muevo Al ritmo de la estrella de Belén Es impresionante, eh Que control del gameplay, tú Out of this world, eh, la verdad No, no la pierdes No hitpleas el mona ¡Gracias! ¡Ahí está tu no-hit, mi rey! ¡Nah, cómo me doy a mis fans, gente! ¡75!